gente aquí nos quedamos ahora a gravedad aumentada ya que estamos aquí no no tiene datos no le he detectado ni una vez así que vamos a ver cómo nos va ahora que aquí fue una horrible en la segunda pelea fue horrible fue horrible lo que me pasó pero pues ya que así que a otra gravedad aumentada hoy aquí hay tantas posibilidades de fallar pero bueno desafíantes desafíante toda la desesperación porque 18 será por por qué tiene que ver con lo con el futuro con el tronso del futuro o será porque ella está desesperada por cuando se la persiguió quién sabe no te lo vamos a ganar es porque es tronso por eso lo quité nada de saltar nada nada no lo vamos a dejar nada nada sin dejarlo sin dejarlo sin respirar y ya saben con siempre con salidas espectaculares tómala nada 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 esto es tan facilito así que no me preocupa hacer grandes campos por aquí que nos recuperamos a tronso vamos a cambiar de tronso a ver que tronso se cubre todo para tener así no me pega en un golpecilla nada nada fuera de aquí ya hoy se lo cubrió pero le pegó el tornas bueno eso no se hizo nada especial supongo ¿Cómo se escucharía el doblador de Freezer aquí en el juego? Estaría tan curioso. Pero creo que lástima que no va a haber doblas gelatinas de este juego. Triste, pero. Bueno, es lo que hay. No vi cómo se llama este equipo. Ay, es duro por Gohan y Gotenks. Más que nada. Vamos a ver. No le dicen a Gohan, supongo. Quiero empezar con la patadita baja. Vamos a ver qué le dice. No, no le dice nada. Quiero empezar con la patadita baja y van a ver que se lo va a cubrir. No, no, no. Ese siempre lo aplico en duelos de igualados. Y casi nadie se lo cubre. Tómalo. 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 Nada, nada. Nada, nano. Nada, nano. Tómalo. Ay, 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 qué pasó, qué pasó. Tómala. Por aquí. O nos movemos de el lugar. Estoy curado. Tómala. 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 Y descanso, y descanso. Allá con la bolita y luego esta. Ay, güey, ay, güey. Tranquilo, tranquilo. 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 Oh, fuck, fuck, fuck. Escalo, escalo, escalo. Cambiamos de aquí para que se recupere. Muerte. Ay, güey. Me resultó bien feo con el de este, eh. Lo dejamos ahí. Y muerto. Puedo haber esperado, pero no. No voy a quitar arriesgar a que me quitara más vida. Con el final destructivo bajo. Supongo. No pueden decir que no les encanta aquí. No sé cómo se debe. Vamos bien, vamos bien. Pero ya sabemos que estos son los fáciles. A partir de este combate es donde se va a poner perro. Las creaciones del Dr. Hero. Ay, Dios. A partir de aquí es donde se va a poner feo. Ok. Me preocupa. Es que los tres son bastante fastidiosos. Vamos a ver. Siempre hay que tomar la delantera. Si ellos me toman la delantera, se acabó. Ah, la quité. Lo siento. La primera que digo. Ay, güey. Ay, ay, cómo me... Cámate. ¿Vieron la golpita que me metió? Ay, ay, ya te lo he visto. No, te voy a dejar. Nada. Ah, sin dejar, sin dejar. Sí, rayos. Aprender, le está yendo mal, eh. Vamos, rápido. Vamos. Nada, nada agarrar. Nada, nada. Vamos. No, no, no. Otra vez, mira. Igualito me lo aplicaron, eh. Pues bien, pues sí. Vamos. Cambio, cambio, cambio. Ey, ey. ¡No me hagas eso a mí! ¡Vámonos! ¡Fuck! ¡Tráete esta! ¡Ah, bien, creo! ¡Uhú! ¡Tráete! ¡Bien! 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 La venganza de Freezer porque es el juego que más os paliaron, miren. ¡No, no, no! ¡Pobre Freezer! ¡No, nada! ¡No, nada! A ver, ¿cómo voy a agarrar a 18? ¡Eh, Kumba agarró! ¡No, nada! ¡No, nada! Ok, pase con el... ¡Pase con el ulti de hit! Acuérdete, aquí hay que terminar a fuerzas con eso. ¡Ah, la bonificación de vida la vamos a perder, creo! ¡La vamos a ver! ¡Nenmo完了! ¡Claro, claro! ¡Ah, dime que si le alcanzo! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, ya sabía que íbamos a caer aquí! ¡Y no sacamos tan malos! Pero, ¿saben en qué perdimos aquí? ¡En la bonificación del tiempo! Por andar haciendo tiempo ahí, fue donde yo la regué. Me pregunto si sacamos una de este, podremos seguir en un... Podremos subir el camino, ¿no, vea? ¡Raza de guerreros orgullosos! ¡Y Radix! ¡Y Radix! ¡Chale! ¡Vamos a ver! De hecho, cuando salga Bardock, va a haber al... Van a... De seguro van a sacar algún equipo como de los... La dinastía... No sé qué. Porque va a estar Bardock, Goku y Gohan. Van a estar las... Las tres generaciones. Ah, está interesante. Este es... Puro Super Saiyan, ¿no? Sí. Vamos. Patadita abajo. ¡Esta, su madre! ¡Nada, Napa! ¡No, Napa! ¡Ay, fui! Y me dejó caer, ¿eh? ¿Otra vez? No, pues aquí... Nos olvidamos de la S. Hay que concentrarse de sobrevivir. ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! ¡No, no, no, no! Obvio era necesario, pero bueno. ¡Ay, wait! Déjame caer perro Te equivocaste, te equivocaste Y lo vas a pagar al gato Toma la napa Bien, la mitad de la vida, eso es bueno Y no pude provocar a mi vida Y... ¡No! ¡Otra vez! La cantidad de vida que me bajó Me están apaleando Se están defendiendo con toda la máquina A ver ¡No! ¡Nada, nada! ¡Fat! ¡No! 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 Esferno Vámonos ¡No! ¡Pagué! ¡Niñan! ¡Napa! ¡No! ¡Va a trampa! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Está difícil! ¡No! ¡Va al Goku! ¡Uh! ¡Casi me la fumo! ¡Casi me la fumo! ¡Muere! ¡Oh! ¡Me cago un solo en poder! ¡Si se latino ahorita, gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! A los tres me lo expliqué ¡Habla roña con lo que bajan! No voy a sacar esto ni de chiste ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sacqué una vez! ¡Eso fue ganancia! ¡A pesar de cómo me fue! ¡Habla roña con lo que es! ¡Chale! ¡Pero! ¡Sacqué el... ¡Amantes de la naturaleza! ¡Qué onda con ese equipo! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Qué! ¡Es de sección! ¡De sección! ¡Hay que decir la verdad! ¡Está ahí! ¡Easil! ¡Eso es un reto! ¡Señores! ¡Señores! ¡A quién le dijo eso! ¡Oh! Pues sí, porque él... En su línea del tiempo 16 nunca existió ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! 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 Y siempre me la aplican ¡Papá! ¡Hola! ¡No! 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 Igual les bajo bien poquito, ¿eh? Que ellos me bajan ¡Vamos! ¡Papá! 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 No hombre, la pague A la roña Para el rato Uy, se acabó Me salió, me salió ¿Qué? ¿Qué nos recibió? Nada, nada Vamos, vamos Uy, Grille, están fresqueditos Pero no por mucho Por aquí A la roña el combo que me metió Por aquí ¿Soy yo o lo esquivó? Maldito No la voy a armar Uy, casi me agarra ¿Qué? Al rato Adiós al pobre Qué golpiza me está metiendo Vamos Vamos, Freezer Freezer Vamos, y no que Freezer Especial, especial Ni la voy a dudar Estamos buenas A la roña Qué decepción Chico de luz ¿Quieres continuar ¿Quieres continuar Estas fotografías En cada partida Restante? Pues sí Vamos a continuar Estas casi les gané Casi, pero Me fue mal Ya si de aquí no Pues ya animos Bien, vamos bien Vamos bien ¿Nuestra más vida Le bajamos Bien, 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 bien Excelente, excelente Casi, dejamos por Aris Bien Bien, bien Recibimos la Kremlin Bien, bien Estaba, estaba, estaba Estaba Nada, nada Uy, me agarró ahí Mal, mal ¿Es un combo de ellos? Nada Bien, bien Lo eliminamos Lo eliminamos Aquí Sí Bien Bueno Es ganancia ¡Ay, güey! ¡Oh, rayos! Vamos, vamos Este golpe Cómo me deja Vendido ¿Eh? ¡No! ¡Uy, apena de hacer cambiar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cálmate! ¡Uy, uy, uy, uy! Bien, bien Al rato ¡Y, no! ¡Payó, payó, payó! ¿No? Me arrolló con él ¡Qué perros! ¡Ah! 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 Tengo que aguantar con Cristo Lo más que pueda Hasta que se pude el Tron Un poquito más ¡Ya! ¡No! Justo iba a cambiar a Tron Ahorita Y me agarró en el aire ¡Muere, muere, muere! Bien, 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 bien Me preocupa que me he visto un pinche Kamehameha en la cara ¡Vamos! ¡Tráemelo! ¡Ahí me va a entrar un pinche Kamehameha cuando todos tienen todos! ¡Vamos! ¡Cambio envuelve tos! ¡Now, sol! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, Dios! Al menos lo terminó junto como el otro que vergüenza pero ya que gente ya que es duro es duro el modo el modo hard de la arcade de sección chale pues ni modo gente lo pasamos nomás ronjando ya que 4200 zenin ya tengo yo voy a juntar casi los 200 mil zenin por una mega apertura de cápsulas que no es gran cosa pero está bien está bien sé que lo dejamos gente lo pasamos con pero arrastrándonos como los exámenes de la preparatoria de la secundaria arrastrándonos como como gusanos pero ya que luego lo haremos mejor espero que les haya gustado muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente cap en el siguiente capítulo de arcade porque el capítulo de arcade y capítulo de historias que son diferentes bueno hasta luego bye